Música Continuamos con la revisión de los distintos documentales y trabajos que se están presentando ahora en la Selección Internacional de Documentes en su emisión del año 2020, ¿no? Y les quiero hablar de la euforia del ser. Se presenta este 19 de agosto, o se libera en la plataforma, y aquí tenemos la revisión de un personaje que se llama Eva Fahidi, que ella tiene 90 años, probablemente un poco más ahora, ¿no? Y es sobreviviente de Oswich y conoció de primera mano la tragedia de una guerra mundial, de la segunda, ¿no? Tras haber perdido a decenas de familiares, incluyendo a sus padres y a su pequeña hermana. Para revisar el pasado y la experiencia, pues ella ha sido invitada para participar en un performance de danza sobre su vida. Ella nunca ha hecho algo de este tipo, pero es una gran experiencia que puede servir como catarsis para ella y pues para nosotros como espectadores nos ayuda a ver esta representación de la memoria histórica a través de los ojos que ella nos está compartiendo, ¿no? Tenemos a la directora, que es Reca Sazbo, y quien participa no solo controlando la visión, los juegos de cámara, sino que ella es participa y se entrelaza mucho con dos personajes, ¿no? Con Hermes y con los testimonios que tenemos, y bueno, es tanto la labor del testimonio como la labor de la danza que se está haciendo y que van a ser parte de esta interpretación. Entre ellos tenemos algo muy interesante, porque no es únicamente el juego de manejo de la memoria histórica, que usualmente uno llega a presentar y a representar a través de los testimonios, que desde luego van a estar presentes. Sin embargo, aquí tenemos otro aspecto que es más físico. A final de cuentas, las emociones no únicamente se sienten, no únicamente son recuerdos que nosotros tenemos, sino que tenemos otra característica muy interesante y es algo que se siente y se siente en la carne viva, ¿no? Imagínense sobrevivir a una Segunda Guerra Mundial, haber perdido prácticamente a todos tus familiares y no tanto el tratar de recrear lo que ocurre ahí, sino lo que sentiste y precisamente por eso se utiliza la herramienta de la danza, de un performance que es el propósito de la presentación y de la integración de estos personajes y a final de cuentas eso también se está compartiendo a través de la visión del documental. Es algo muy interesante. Al principio yo estaba un poco escéptico de verlo porque veía una visión muy femenina y te hablan de tres mujeres que comparten y se entrelazan y se me hacía como que una historia, un drama medio, pues no tanto tan adoca a mí que me gustan las películas de acción. Sin embargo, después de ver los primeros minutos, quedé atrapado honestamente gracias al juego de los testimonios, al juego de la narrativa que se tiene y pues inevitablemente me tuve que quedar hasta el final. Es un documental muy recomendable, La Euforia del Ser, lo encuentran precisamente en Filmin Latino, del cual hemos estado hablando con las distintas recomendaciones de las películas presentadas en la edición 2020 del Festival Internacional de Cine Documental, Documenta con nuestros amigos allá en Querétaro. Algo que pueden disfrutar desde la comodidad de su casa. Soy Dan Campos, gracias por acompañarme en estas emisiones que tuvimos de Churros y Palomitas para llevar. Bueno, tal vez para llevar a otro lado, para llevar a la casa, pero bueno, gracias por acompañarme y estaremos viéndonos en otras entregas.